¿Qué son los chakras? Chakra proviene de... etimológicamente proviene del sánscrito o de Vanagari, es el idioma originario, se dice que es el idioma más antiguo del mundo y que es el idioma que escucharon los rishis, los sabios, de los dioses, de los devas de los devas que fueron digamos, a caudurella, que os digo en catalán aquí pues en la oreja, para decirlo así de forma un poco así, como me sale pues se dice que los devas, los dioses fueron transmitiendo una serie de... un alfabeto, que es el alfabeto sánscrito que establecía unas resonancias, una vibración que en relación a los devas hacían que se invocasen o que se invocasen o que se manifiestasen ¿vale? de tal manera que chakra proviene, como digo, del sánscrito y la traducción es vórtice o rueda de alguna forma sería como una especie, digamos, de dínamo para decirlo así, de forma también como visual sería una dínamo que establece una resonancia o establece un circuito cerrado en sí mismo y que lo que dice la tradición y ahora entraré con más detalle en esto nos dice la tradición que los chakras están o sea, tenemos por un lado lo que es anamaya kosha que sería el cuerpo físico y luego el siguiente cuerpo es sushumna sharira sushumna sharira o pramaya kosha sería donde encontramos los chakras los chakras propiamente la ubicación que se dice de dónde están que a la vez tiene resonancia y tiene correspondencia con los siete plexos también esto también es muy interesante desde el plexo del coxis pasando por los distintos plexos que tenemos a lo largo de la columna pero dice la tradición que los chakras están establecidos, como digo, en sushumna sharira o en pramaya kosha bueno, son siete la tradición nos habla de siete y nos habla que cada uno tiene una correspondencia y tiene una resonancia, una vibración pues lo hacen corresponder pues yo que sé, con distintos estadios emocionales con distintas identidades del yo también esto es importante como ahora veremos con más detalle lo hacen establecer también en relación a miedos por ejemplo es decir, a distintas también estadios psicológicos de forma que uno puede también darse cuenta o tomar conciencia de en qué grado o en qué nivel energético está transitando bueno ¿qué más decir de los chakras? los chakras ¿cómo decir de los chakras?